hola soy leo antes de empezar con esta nueva creepypasta quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los creepypastas que he hecho yo muchísimas gracias gente ahora sin más comencemos con la creepypasta hola si se preguntan qué fue lo que pasó les contaré qué fue que me ocurrió no puedo creer que me haya despertado a las 12 de la mañana y esta no es la realidad pero les contaré qué fue lo que ocurrió era de tarde estaba caminando tranquilamente en la fábrica con player y player me dice poppy tal vez no te interese oír esto pero dicen de que quienes se quedan quienes despiertan a las 12 de la mañana cosas extrañas suceden como de hace mucho cuando alguien seguidores se ha despertado a las 12 de la mañana pero después fue a un kiosco y terminó por ver un comercial de un payaso feo pero éste había escuchado una voz cual éste se desmayó yo pero al día siguiente cuando lo encontraron estaba en coma y no despertaba y no reaccionaba y me siguió contando y diciendo de qué de qué que posiblemente quienes se quedan despiertos son transportados a una dimensión diferente que no es la nuestra hip hop y decir y yo estaba confundida al escuchar esa palabra pero no entendía qué pasaría si me quedaba si alguien se llegaba a despertar a las 12 de la mañana en el cual decidí intentar probar si era verdad o no pero poppy me dice es decir pero player me dice poppy te digo que te advierto no puedes despertarte a las 12 de la mañana porque si lo haces cosas extrañas podrían ocurrir en la noche yo confundida ya confundida acepté hasta que decidí y seguir caminando hasta que llegamos donde estaba kissy missy ella nos saluda y cuando y le pregunté a kissy missy que player yo me contó de que quien quienes se quedaban de quienes se despertaban a las 12 de la mañana nadie de nadie regresa después de que cuando ellos despiertan de las 12 de la en las 12 de la mañana y que son transportados a una dimensión diferente de que no es la realidad y kissy missy me dice pues tampoco lo sé pero no sé qué pasaría si alguien se despierta a las 12 de la mañana cual no sé qué podría pasar después y yo confundida decidí pensar en si quedarme me despierta a las 12 de la mañana o no pero el cual decidí tomar ponerle a prueba si era verdad si me despertaba a las 12 de la mañana para ver qué fue lo que es lo que pasaría si me quedara después si me despierto a las 12 de la mañana ya en la ya ya había caído la noche cual decidí poner a prueba pueden probar si me podía despertarme a las 12 de la mañana así que que mientras estaba esperando para que player viniera a descansar yo me desperté yo me quedé dormida y player también en la noche no podía dormir debido a que algo me incomodaba cual me despierto y cuando volteo ve que el reloj había marcado que eran las 12 cual decidí ponerle a prueba si era en verdad que que lo que me había dicho player que decía que si de si aquellos que se despertaban a las 12 de la mañana cosas extrañas podrían ocurrir así que busqué a player pero cuando llegué no estaba él pensé que él se había despertado porque como mi lengua estaba cerca así que me fui pero ver pero vi que la puerta estaba cerrada así que cuando la abro estaba muy oscuro y y decidí traer conmigo la linterna que kissy missy me había dado sigue con ésta decidí ir a buscar a player pero estaba muy asustada ya que iría sola a las en las en las 12 de la mañana así que fui a buscar a player y comencé a decir su nombre pero no respondía incluso me fijé en cada lado y vi que no había monstruos en la en la en toda la fábrica así que decidí probar en ir a ver si capna y los smile creatures estaban ahí sí que decidí ir a la casa de capna para ver si ellos estaban ahí pero cuando y cuando llegué piquen no había nadie y me fijé en la casa pero vi que también la puerta estaba cerrada cual la abro y vi que no había nadie así que subo las escaleras y veo que los smile creatures no estaban me fijé en fui a buscar a capna pero capna no estaba estaba muy asustada y y fui directamente a la escuela donde estaban mis de link pero estaba muy asustada ya que no tenía nadie a quien me acompañaría ya que estaba muy asustada y así que llegué donde estaba van mis de link pero cuando llegué vi que tampoco estaba ella me fijé en cada lado si ella estaba pero no no estaba ella me decidí buscar a kissy miss y yugi buggy cual decidí buscarlos pero al llegar vi que tampoco estaban ellos estaban ellos y estaba muy asustada y fue que recordé que seo debió haberse sobre seo y llegué a la conclusión de que seo debió haberse los secuestrados los a todos sí que fui a donde estaba seo pero cuando llegué vi que seo no estaba tampoco no estaba en ninguna parte seo estaba muy asustada porque no sabía en qué estaba pasando y fue que se me ocurrió en ir a la casa de mom y longlex para ver si mom y longlex estaba ahí pero cuando llegué y que tampoco costaba mom y longlex fui arriba para ver si mom y longlex y dar y longlex estaban ahí pero cuando llegué y que tampoco estaban ellos si decidí ir a la habitación de baby longlex cual cuando llegó abro la puerta y vi que baby longlex tampoco estaba ahí estaba muy asustada y decidí estar a regresar para ver qué estaba pasando y cuando caminaba por los pasillos me estaba haciendo me estuve haciendo una pregunta y eso ve lo que me había dicho player y al parecer decidí fijarme en la hora así que me fijo en el reloj que estaba en medio de los pasillos y vi que aún seguían siendo las 12 de la mañana estaba muy confundida ya que los relojes ya que los relojes deberían de estar funcionando pero no entendía de qué estaba pasando así que fui a buscar en cada parte pero cuando llegué a una parte de los pasillos y que las paredes estaban eran habían arañazos como que alguien lo hubiera hecho pero no podría tratarse de capna sino de algo peor así que escuchó una voz y dice no debiste de estar aquí pequeña muñeca cual voltó y me sorprendo al ver a alguien quien que estaba enfrente que estaba de lejos y cuando esa cosa se acerca vi lo horripilante ese era un nombre bastante extraño tenía un sombrero extraño su rostro su rostro se veía horrible con muchas cicatrices en toda su cara y vi que tenía un guate un guante con garras y me dice no debiste de despertarte a las 12 de la mañana ahora como tú decidiste estar despierta es hora de que te envíe al infierno estaba muy asustada y vi que con ese ese hombre que con ese guante con cuchillas me iba a arañar pero rápidamente comenzó a escapar de ese hombre y mientras corría seguía estaba asustada porque no entendía qué pasó hasta que me escondí por uno de los pasillos y cuando el hombre es el hombre extraño pasa se la puerta y no me ve hasta que éste se retira estaba muy asustado y mi corazón no dejaba de later debido que estaba muy asustada y ahora entendía ahora entendí qué fue lo que pasó lo que me había dicho player era verdad aquellos que se despertaban a las 12 de la mañana son transportados a un lugar diferente que nunca regresan y yo fui la única en quedarme despierta en despertarme a las 12 de la mañana y ahora estoy viviendo en una realidad que no es la mía y lo que y esa debe ser la persona con el que había escuchado lo que había me había dicho player así que decidí intentar salir de la fábrica para ver si era si podía despertarme o no pero cuando estaba por salir escuchó la voz de la persona ese diría vas a alguna parte yo muy asustada comencé a correr de esa cosa de ese hombre y mientras corría vi que ese hombre no dejaba de perseguirme pero por un discuido tropecé con una de las escaleras y rodé y empecé a rodar por las escaleras hasta quedar inconsciente qué fue lo que pasó porque estoy aquí player que estás haciendo aquí porque porque me miras de esa forma y pop y qué bueno que has despertado sólo fue un sueño pop y no debes te preocuparte estás aquí no esto no es verdad te había vi que no estaba así esto no es la realidad tú tenías razón player no debí haberme despertado a las 12 de la mañana pero él me dice de qué hablas sólo fue un sueño no esto no es la realidad aún sigo atrapada en este mundo y tú otra vez qué haces aquí vine para ver verte cómo sufres en este lugar que no tiene fin traté de él trató de advertir te lo no debiste de despertarte a las 12 de la mañana